Esta goleada increíble, ganó, goleó y gustó, Quilmes, el primero, los tres del primer tiempo, Caneo, qué buen centro del Gran 10, llegada de Leandro Díaz, figura, ahí Telechea, y va a ser la tarde de Telechea, el primer gol, 34, aquí se define el partido, el segundo, mirá Mancilla, todos esperan el centro, tiralo, tiralo, tiró el arco, un golazo impresionante, de Jacobo, Mancilla, 2 a 0, ahí, lo dice Caruso, se agarra la cabeza, qué golazo, otro, otro, que descubrió Caruso, de la B Metropolitana, otro, Leandro Díaz, otro centro, el asistidor de Telechea, según el goleador, el que más le gustó, la tijera, y otro gol más, otra llegada de Leandro Díaz, la rompió el 5, otro centro, toque justo, y otra vez Telechea, marcando un nuevo gol, para el equipo Gilmeri, a los 9, Telechea, que esta vez no, es egoísta, ahora se la da Teducio, y el quinto, del Uruguayo, y a los 28, el sexto, inicia Telechea, señor Calidad Caneo, Telechea por arriba de Pereira, 6, 6, 6 a 0, ganó, goleó Gusto Gilmeri.